En la pista, lote número 84, son dos hembras de levante, el peso total es de 380 kilos Este promedio para cada una de ellas es de 190 kilos, procedentes de Bolívar, base por kilo es de 7000 pesos Fueron pesadas a las 7 y 17 de la mañana, lote número 84